Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Chicos, chicas, es el final Hoy os voy a hacer el recuento total De todos los payasos asesinos Y todos los zombies porque vais a flipar En colores, pero Hoy va a reaccionar Laura Que no estuvo conmigo la última vez y va a ver Todos los payasos asesinos y una persona especial Que también está aquí conmigo y ha venido Desde muy lejos para ayudarme en todo lo que necesite Y él es Heida He vuelto Laura, abrazo, Laura, abrazo Muchísimo tiempo que no estaba aquí Muchísimo, tío, muchísimo Pero bueno, aquí está de vuelta Y te tengo algo que enseñar Te tengo muchísimas cosas que enseñar Y a ti también A mí no me has contado nada, a mí me has dicho Bro, vente, yo no sé nada Bueno, vas a ver cabezas de payasos asesinos cortadas Y zombies Pero cortadas, cortadas, no pasa nada Yo no quiero movidas, eh Bueno, vas a ver cabezas que ya reconocerás Pero hay muchísimas nuevas Que he cortado muy recientes Y algunas que no viste antes Y vas a flipar en colores ¿Vale? Tengo muchas ganas de verlo, eh Uno por uno, para que flipéis en colores Va a ser una locura Lo tengo justamente abajo de vuestros pies En el garaje tengo toda la colección de cabezas En total, todas O sea que, ¿no me has llamado para que yo corte alguna más? Yo quiero matar a alguien Hermano, yo no sabía dónde estaba Estaba desaparecido Yo, mira, todo este tiempo me he estado preparando Entrenando muchísimo para matar a los payasos ¿En serio? No te lo quería decir, era una sorpresa ¿Estás preparado para luchar contra cualquier payaso? Estoy preparado contra todos Dame una hacha ¿En serio? ¿Me quedo solo? Hoy, gracias a Dios, no tenemos ningún problema Ningún peligro inminente Tenemos a Aidan que nos puede ayudar Con cualquier cosa que necesitemos Pero hoy, gracias a Dios, no tenemos ningún problema Nadie que nos ataque Ni nada de eso O sea, hoy estamos tranquilos Estamos bien De momento De momento Hoy os tengo que enseñar a ti y a ti Las cabezas que tengo abajo Que vais a flipar en colores ¿Quién quiere ser el primero? Yo, 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 yo ¿Eh? ¿Sí? ¿Seguro? Vamos ya Vale, pues te lo voy a enseñar a ti primero Vas a flipar Y luego te lo enseño a ti Venga, vamos Vamos allá Mira para el suelo, no mires, no mires No miras hacia adelante Un poquito Ven conmigo No, 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 no puedes Todavía no puedes Ven conmigo, ven conmigo No miras, no miras Vale ¿Ya? ¿Listo? Mira hacia el frente Pero qué locura ¿Qué te parece, bro? ¿Bro? Mira las de cabezas de payasas ¿Ya has sido que hay? Que antes había muchísimas cabezas Pero ahora hay muchísimas más Es una completa locura O sea, todas esas de ahí abajo Casi todas son nuevas La de arriba del todo Esa, ese espacio La estaba reservando Para el zombie Pero creo que es un buen lugar Para el payaso gigante Tío, que viene un payaso Que era Que me di como la casa de grande Era enorme Tiene una voz muy, 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 muy grave Pero a mí ¿Por qué no me has avisado Todo este tiempo? Hermano, porque estaba desaparecido Pero avísame Que yo quiero ayudar Pero has visto todo eso O sea, mira que locura La de cabezas de payasos Tenemos que contarla Hay muchísimas Dios Y Laura en todo este momento No ha visto esto Porque no ha bajado en ningún momento O sea, quita Que no se ve Perdón, perdón, perdón Mira todas las que hay O sea, creo que soy el chico En YouTube Que tiene más cabezas De payasos asesinos Cortadas Y de zombies Es que mira todo esto Qué locura Es papazón, mi bro Te has quedado solo, eh Mira esto Es que mira Mira la de arriba de todo O sea, es que está dando Miedo que flipas, tío Yo tengo una pregunta Dios ¿Cuál ha sido El payaso más malo De todos estos? El que tú digas Buah, este me ha costado matarlo A ver Este Tenía superpoderes Este era Jason Es el hermano de Timmy Que, bro Tú no conoces a Timmy No, no lo conozco Ahora te lo voy a presentar Un segundo Ahora te lo presento Pero bueno Hay muchísimas cabezas Se lo voy a enseñar a Laura Y va a flipar Dame un segundo Ahora vengo Vale, avanza un poco más Un poco más Vale, quieta ¿Estás lista? Sí La de tres te quitan las manos, eh Una Dos Y tres ¿Qué pasa? Es que hay muchísimas cabezas, tío Es una locura Hay muchísimas ¿Esta cuál es? Con esta me hice pasar por zombie Y el zombie a mí no me atacó O sea, que yo que era yo un zombie Yo es que claro Yo recuerdo a alguno Que lo matamos juntos Pero la mayoría no la conocimos ¿Te acuerdas de este? ¿Este de aquí? Sí que me acuerdo Mira el ojo de la sangre Qué locura, tío Dios, me acuerdo Que tenemos en el ojo Hay muchísimas, tío O sea, la que más La que más me ha costado Yo creo que ha sido Esta de aquí Bueno, y este me estuvo Persiguiendo durante muchísimo tiempo La madre de Timmy También está por aquí ¿A este sí lo conozco yo? ¿Te has cargado la madre de Timmy? Sí, esta es la madre de Timmy Y este es el padre de Timmy, tío Que te tengo que presentar a Timmy Que tú no lo conoces, tío Pero está cargado a su madre Timmy es de nuestro equipo Es un payaso asesino Pero es de nuestro equipo O sea, que no lo puedo matar No, claro Él no Un poquito No, ni un poquito Claro que no Es un payaso Es un payaso Pero es de nuestro equipo ¿Vale? Y esa era la madre Que estaba reclamando a su hijo Es malvada Y ese era su padre Una cosa Esta no comía muchísimo Sí, pero demasiado Se le nota un poco La papada ahí se le nota Se le nota un poco Es enorme Pero bueno, lo importante es que tenemos ahora los nuevos que están exactamente por aquí abajo Estas de aquí de la derecha son las nuevas que he cortado O sea, a estos dos le pegó un tiro A este le cortó la cabeza a Fix Me da mucho miedo Esta le cortó la cabeza a Laura en su primera cabeza ¡Bien! Es una locura Esta la cortó Laura en su primera cabeza Pero es que fijaos la de cabezas de payasos aditinos La colección de cabezas que tenemos La más aterradora sin duda es esta Es esta La del medio de aquí Esta brome como a mí de un bocisco, ¿eh? Este espacio de aquí lo reservaba para el zombie Que es el jefe Es el que controla todos estos de aquí Pero realmente creo que es un buen lugar Para colocar la cabeza del gigante, tío Pero es que fijaos Yo creo que al zombie hay que ponerlo en un sitio aparte Para que resalte Porque hay que matarlo al jefe Sí, yo creo que ese Es que no sé Realmente ese tendría que estar en el medio Pero es que el gigante Queda muy bien ahí Es su sitio, tío No sé Es que además hay muchísimas cabezas ¿Qué hago con todo esto, tío? Ahora realmente O sea Tú imagínate Que hablo en la gareja para sacar el coche Y ahora Los vecinos ven esto Los vecinos, no La policía Tú imagínate que viene Que por aquí pasea mucho la policía ¿Sabes? O sea Que se vean todo esto de aquí Es que Fijaos Así en primer plano Da muchísimo miedo Qué locura, tío Hay muchas cabezas Tío, ¿qué te parece esto? Tengo muchas ganas de matar a más Zombie, si quiero matar a alguien ya Es que te dan ganas de cortar cabezas, ¿verdad? ¿A ti no te dan ganas de cortar cabezas? Vamos a matar chabro De cortar tu segunda cabeza Sí, segunda cabeza Tiene una cara tremenda Vale Vale Pero sinceramente O sea Tú viendo esto ¿Qué te parece? Que soy un psicópata, ¿verdad? Un poco Un poco Pero te entiendo Es que todos estos en su momento Han venido a atacarme Y atormentarme en algún momento Y han sido cortados A ver, es que se lo merecen Es normal Madre mía Y tú si ves esto O sea, si no me conocéis ¿Ves esto? ¿Qué te parecería? Eh, huiría un poquito O sea, yo creo que te diría Disimularía Ay, qué guay, qué bonita Me piro Porque la verdad Te da un poquito de Dice El bolso Se me ha olvidado Un momento Se me ha olvidado También de decoración Así un par de armitas Así sueltas por aquí Y demás O sea, así Mola muchísimo más ¿Eh? Estaba de menos Estaba de menos Pero un arma Está guay Está muy, muy guay ¿Cuántas hay en total? Es que no he contado Porque claro Hay 36 Lo acabo de contar Recuento total Hay 36 3, 6, 9, 12, 15 30 2, 4, 6 36 36 ¿Seguro? Segurísimo Las voy a contar Espérate A ver 9, 12, 16 Aquí estamos con las matemáticas Chicos Parad el video en Youtube Si queréis ayudarnos a contar Dejándonos en los comentarios Pero creo que hay 37, 38 Faltan 2 o 3 Payasos adhesinos Que creo que En total eran 40 El ejército del zombie Lo acabamos de contar Ahora sí 38 en total Hay aquí 38 cabezas De payasos adhesinos Y de zombies En total Creo que el ejército Eran de 40 Entre unos y otros Creo que eran 40 ¿Vale? Faltan 2 Si no, falta 1 Contando con que El zombie Es el jefe O sea que Faltará un payaso adhesino Que estará súper escondido Que está él solo Y en cuanto acabemos Con el último El zombie Vendrá por nosotros Ay Dios mío Que el zombie Es mucho más fuerte Que todos estos Que estamos viendo aquí Es mucho más fuerte Que todos estos Entonces no tenemos que preparar No sé si estamos verdaderamente Preparados para lo que se viene Pero el zombie Es muy muy poderoso Es... Imagínate El poder que tienen Cada uno de ellos En individual Pero todos juntos Que sería el zombie O sea Imagínate No sé si verdaderamente Estamos preparados para esto A mí yo... Se me echó un poco tarde Es que... Se me echó un poco tarde ¿Sabes? Imagínate Mira Este podía ver en la oscuridad Este de aquí Creo que tenía habilidades Con las armas Este de aquí Creo que se hacía invisible Se teletransportaba Este es un psicópata Este era gigante Este tiene súper fuerza No sé Yo creo que Me venía arriba Yo creo que me veáis ya bro O sea Si Aquí me esperan Me van en el canal El zombie está muy cerca Sí Pero ¿Os vais a ir? ¿En serio? Es que hace mucho frío Aquí en andorra Bueno Yo que no Yo lo hago tal Bueno Que vaya bien Chicos El zombie está muy cerca Y falta muy poco Realmente no sé cómo lo voy a hacer Qué estrategia usar Para acabar realmente con el zombie Para poderle cortar la cabeza Porque va a ser La batalla final La batalla más épica La batalla que todo el mundo estaba esperando Y falta muy poco Falta un payaso Un zombie O dos Falta muy poco Y se estarán escondiendo Vamos a ir a por ellos Y les vamos a cortar la cabeza El zombie a lo mejor Se debilita Porque no tiene sus poderes De todo su ejército No lo sé Lo tendremos que ver Y eso será Muy pronto Así que estar suscritos Dejar un buen like en el vídeo Si queréis que acabe por fin Con el zombie Y estar atentos Porque muy pronto Se acaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!